Fue capturado un hombre en zona rural del municipio de Andalucía por porte ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En el momento de la captura, el hoy imputado resultó herido. El tiempo habría agredido a un policía al oponer resistencia. Precisamente con medida de aseguramiento intramuros fue cobijado este hombre, capturado en flagrancia con dos armas de fuego y sustancias estupefacientes en zona rural del municipio de Andalucía. Así lo dispuso el juzgado cuarto de control de garantías de Tuluá, Valle del Cauca, al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. Según la Fiscalía, el hoy imputado fue sorprendido por las autoridades con un revólver calibre .38, una escopeta, seis vainillas para revólver y 4.734 gramos de marihuana. Asimismo, habría opuesto resistencia ante la presencia de las autoridades. En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos al hombre por los delitos de fabricación, tráfico, porte, tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas, así como fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y violencia contra servidor público. Por determinación del juez, el hoy imputado debe cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario.